Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La etapa muy bonita, el paisaje muy bonito. Al principio hemos disfrutado bastante ahí un tramo de barro. Pasamos primero que los terrenos, que yo creo que si pasamos después de los terrenos no hubiéramos podido pasar. Hemos visto un poco de nieve, paisaje bonito y muy interesante la etapa.